Las redes sociales no solo han transformado nuestra forma de vivir, se han convertido también en un trampolín para alcanzar fama y, ¿por qué no?, convertirse en una figura importante en el mundo del entretenimiento. No hay duda que la mayor exponente de lo antes descrito es la simpática Chiqui Bom Bom, que saltó de dar consejos de vida en las redes sociales a ser panelista en un programa de conversación femenino para e-entertainment. Sin embargo, ella no es la única que ha dado este importante salto de plataforma. La mejor representante de lo antes descrito es Lele Pons, una celebridad nacida de la desaparecida red social Vine, donde hacía gala de su peculiar sentido del humor, consiguiendo millones de vistas. Y cuando Vine desapareció, Lele Pons hizo todo lo contrario, ahora convertida en cantante, modelo, humorista y presentadora, es todo un ícono en la industria del entretenimiento. Ha pisado importantes pasarelas y hace poco lanzó una pegajosa canción al lado de nada menos que el grupo Black Eyed Peas. ¿Quién podría imaginar que de pequeña fue víctima de bullying? Situación por la que se le hacía muy complicado tener amigos. Lele Pons está próxima a contraer matrimonio con el cantante puertorriqueño Huayna. Es irreverente, divertida y no le importa mostrarse tal y como es. Hola, soy Dulceida y voy a jugar a... Otro ejemplo de éxito nacido en redes sociales es la española Dulceida, una bloguera de moda que transformó su hobby en una manera de vivir sin siquiera darse cuenta. Por estos días, esta chica es una de las influencers más famosas de España. Además, es empresaria y ha sido invitada a todo tipo de programas, tanto para dar consejos como lo hizo para Operación Triunfo, como para contar su experiencia profesional en reconocidos programas como El Hormiguero. El primer beso, ¿eh? Sí. Juan Pazurita es un joven influencer que se hizo conocido en el 2013 gracias a los videos cómicos que compartía regularmente en la desaparecida Vine. Su canal de YouTube tiene más de 10 millones de seguidores y tiene videos con todo tipo de celebridades del mundo del entretenimiento. Sin embargo, lo más destacable de este joven es la forma como ha manejado su crecimiento en diversas industrias. Pues tras el éxito en las redes sociales, saltó a las pasarelas para hacer imagen de importantes marcas como Calvin Klein, Louis Vuitton y Dolce & Gabbana. En 2017, cuando Netflix anunció que desarrollaría una serie sobre la vida de Luis Miguel, también se dio a conocer que Juan Pazurita tendría nada menos que el papel del hermano del cantante, Alejandro Gallego, Alex, siendo este su debut en la actuación. Por otro lado, este influencer mexicano ha sido duramente criticado en su país por liderar una campaña de ayuda a los damnificados del terremoto en México del 2017 y no explicar a su debido tiempo cómo fue empleado todo el dinero recaudado que sobrepasó el millón de dólares. Cinco años después, este hecho es aclarado a través de un documental para Prime Video llamado 1314 El Reto de Ayudar. Juan Paz es empresario. Su nombre ha formado parte de la prestigiosa lista Forbes y su talento para manejar las redes sociales lo han llevado a ganar varios premios. Aunque ninguno de ellos imaginó el éxito que alcanzarían, solo haciendo uso del social media, lo que sí podemos destacar es que no se quedaron en ellas y ahora triunfan en diversos escenarios, lo que nos hace pensar que seremos espectadores de una larga carrera de éxitos. Realmente que esto es el comienzo de algo muy grande.